La navidad está a la vuelta de la esquina y siendo la época más divertida del año es hora de hacer un pequeño especial festivo Por esa razón he recopilado una lista con algunas curiosidades navideñas del mundo de los videojuegos Y es que si, muchos desarrolladores se han tomado el tiempo de esconder en sus juegos divertidos easter eggs relacionados a esta festividad Y en este video repasaremos algunos de los más interesantes Así que abróchate bien los cinturones y llénate del espíritu navideño porque en esta ocasión te traigo 6 easter eggs navideños de los videojuegos La serie de Animal Crossing es de mis favoritas y es que la tranquilidad y diversión que logra transmitir es simplemente terapéutica Y obviamente esta saga de juegos no podría quedarse sin su respectivo evento navideño Por ejemplo en Animal Crossing New Leaf para el 3DS, cuando el calendario marca el 24 de diciembre se da una festividad conocida como el día de los juguetes La cual está basada obviamente en la navidad Pues bien, en los días previos a este evento los habitantes del pueblo nos irán dando pistas acerca del tipo de regalo que les gustaría recibir Y créeme que estas pistas son muy importantes ya que las utilizarás más adelante Pero bueno, ya ha llegado el propio día deberemos vestirnos con un conjunto navideño basado en Santa Claus Una vez con nuestro traje de batalla listo procedemos a hablar con Renato Un personaje que solo aparece en el juego durante este día El curioso reno nos dará un saco mágico que contiene diversos regalos para los habitantes del pueblo Acto seguido nuestra misión será entregar los diversos obsequios a sus respectivos dueños Conviene mencionar que todo el pueblo estará decorado al más puro estilo navideño Con nieve por doquier y arbolitos con luces Una vez completamos nuestra tarea procedemos a hablar nuevamente con Renato Y este como recompensa nos dará una corona festiva Y si logramos entregar todos los regalos a todos los habitantes Además recibiremos la apreciada foto de Renato Sin duda alguna una muy divertida forma de celebrar la navidad Ahora continuamos con un videojuego de la mítica compañía Sega Lanzado en 1996 para la Sega Saturn Knights Into Dreams es un título que nos permitía desplazar a nuestros personajes Mediante una mecánica de vuelo bastante divertida La historia nos transporta a un mundo onírico donde convergen los sueños de todas las personas Y nuestro deber es detener al malvado Wiseman Antes que se apodere de dicho reino Esta sería una introducción bastante breve del juego Pero lo que realmente nos interesa es la expansión lanzada en diciembre de 1996 Llamada Christmas Knights Y aunque a primera vista no parecía tan navideña Todo esto cambiaba cuando llegaba el mes de diciembre Y es que haciendo uso del reloj interno de la consola El juego detectaba que estábamos ya en el último mes del año Y aquí es donde empezaba la magia Ya que el escenario usualmente verde cambiaba a uno blanco lleno de nieve Las cajas chip se convirtían en regalos de navidad Y los personajes NPC se vestían de adorables elfos Además si prestabas atención podías ver a Santa volando con su trineo Todo acompañado de una hermosa melodía navideña Como puedes ver un bonito detalle de parte de los desarrolladores La saga de Mortal Kombat siempre se ha caracterizado por sus niveles astronómicos de violencia y sangre Por lo que el hecho de que estos juegos tengan cierta relación con la navidad Suena un poco descabellado ¿O no? Pues resulta que sus creadores tienen un gran espíritu navideño Y es que a lo largo de muchas de las entregas de esta saga de peleas Se han venido escondiendo ciertas apariciones del mismísimo Santa Claus Inicialmente lo vimos en la primera entrega de Mortal Kombat En el escenario conocido como The Pit O el foso en español Y es que si durante las encarnizadas batallas prestamos atención al cielo nocturno Podíamos ver ciertas figuras atravesando el escenario De entre todas ellas destacaba la de Papá Noel Este también hace una aparición en el Mortal Kombat Shaolin Monks Donde después de cierta escena con Reptile Veremos al bonochón rojo volando su trineo al fondo del escenario Y finalmente en Mortal Kombat 11 en el modo de juego de la cripta Si observamos fijamente la luna Veremos a Santa Claus surcar los cielos a gran velocidad Es curioso como en juegos para adultos Como lo pueden ser los Mortal Kombat Se esconden easter eggs tan inocentes y divertidos Y volvemos a toparnos con un juego de SEGA Hablamos específicamente de Shenmue Lanzado en 1999 para la Dreamcast Este juego es de esas tremendas joyas que nunca envejecen Y es que combinaba un argumento increíble Con un sistema de inmersión bastante potente para su época Curiosamente y a pesar de ser considerado un juegazo por la crítica en general Este es de esos extraños casos en que las ventas no acompañan la calidad de un videojuego Pero bueno, este video trata de cosas navideñas, ¿no? Así que entremos en materia Una de las cosas más llamativas de Shenmue era su sistema de inmersión sumamente realista Y es que cada misión dentro del juego tenía sus horarios que debías respetar Incluso las tiendas no se escapaban de esta regla Todo esto se lograba con un reloj y calendario interno que manejaba el propio juego Y como te lo estarás imaginando, cuando llegaban las fiestas navideñas El ambiente se adecuaba de acuerdo a esta festividad Y es que además de los adornos navideños y el clima nevado También podíamos toparnos con un curioso personaje Nada menos que un señor vestido de Santa Claus promocionando negocios de la zona Y lo divertido del asunto es que cuando hablábamos con él Nos daba nuestra respectiva felicitación navideña Un easter egg bastante simple, pero genial La saga de Donkey Kong es una de las más clásicas de la historia de los videojuegos Y es que varios de estos juegos acompañaron la infancia de muchos de nosotros Tal es el caso del Donkey Kong Country 3 Lanzado en 1996, este juego puso fin a la legendaria trilogía creada por la mítica compañía Rare Pero bueno, dejando la nostalgia a un lado Resulta que este clásico de los 90 posee un bonito easter egg navideño Y es que en la pantalla de selección de archivo existía una opción para introducir códigos cheats Para activarla solo teníamos que presionar el siguiente comando de botones Una vez hecho, se activaba la opción para introducir códigos Acto seguido debíamos escribir la palabra Merry Y aquí es donde empieza lo divertido Ya que con este código, los escenarios bonus recibían un pequeño cambio de imagen Y es que la música cambiaba una hermosa melodía navideña Las estrellas que debíamos recolectar se transformaban en campanitas doradas Y las clásicas bananas se convirtían en regalos navideños Poniendo un bonito ambiente navideño en este clásico de la Super Nintendo Y la Game Boy Advance La serie de peleas Clay Fighter es una de las más... extrañas por así decirlo Su curioso estilo visual es algo que definitivamente llamó la atención en su momento Pero bueno, nos reunimos para hablar de cosas navideñas, ¿no? Así que vayamos al grano En Clay Fighter 63 1 tercio para el Nintendo 64 Existe un divertido secreto navideño Y es que si en la pantalla de selección de personaje introducías la siguiente combinación de botones Desbloqueabas a Sumo Santa El cual es una versión malévola de Papá Noel Este podrá ejecutar movimientos de ataque usando su ominosa panza Dejándolo como un divertido y un poco perturbador easter egg navideño Ok, ya sé que el título dice 6 easter eggs Pero ya que es el último video del año y ya se acerca la navidad Les dejo un último easter egg bonus ¿Sabías que en algunas versiones de la FIFA Cuando el reloj interno de la consola detectaba que nos encontrábamos ya en navidad? Los comentaristas de los partidos nos daban nuestra respectiva felicitación navideña A continuación te dejo algunos ejemplos Bienvenidos en este día Nos alegra poder desearles a todos ustedes una feliz navidad Hoy les vamos a acompañar como siempre Espero que hayas disfrutado los easter eggs Recuerda que si aún no lo has hecho Puedes suscribirte para estar al tanto de mis próximos videos De igual forma con tu poderoso like me ayudas a que este canal siga creciendo De corazón te deseo una feliz navidad junto a tus seres queridos Y un próspero año nuevo Yo fui Neon Bryson y nos estaremos viendo el próximo año Chao Chau Chau